Mamás y papás de Chile, nació el evento más tierno del año, el Gran Guagua Sonimac. Liche con luna entera, descremado, semidescremado, un litro, 490 pesos, 40% de descuento en todos los pañales, pampers, haggis y baby sec. Y con todo medio de pago. Apúrate, no va a quedar nada.